Hoy es Domingo de Resurrección. Cristo vive, proclama la Iglesia Católica. El Padre Juan Armando Renovato nos da mayor explicación. El Domingo de Resurrección, el celebrar que Cristo ha resucitado. Invitamos a la comunidad a que participe en estos diferentes oficios, que todas las parroquias los tenemos, checar con su parroquia los horarios para que podamos participar y celebrar nuestra Semana Santa. Si no estoy en la ciudad, si estoy fuera, vacaciones en el rancho, en el río, ¿qué debo de hacer el domingo? El domingo, si no me es posible, porque no hay ningún templo cerca, pues meditar la palabra de Dios, llevarme la lectura de la Biblia, llevarme el misal, llevarme algo para hacer oraciones ese día. Sabemos que muchas comunidades, muchas personas salen, muchas personas se reúnen, tienen reunión familiar ese día. Lo ideal es que participemos en la misa. Si no se puede, pues cuando menos una celebración o en lo personal, una reflexión muy seria de la palabra de Dios ese día. Y obviamente es muy importante si tienes la oportunidad de acudir a misa. Si acudir a misa, ¿por qué? Lo que te decía, la celebración del sábado por la noche y la celebración del domingo, pues es lo principal para lo que nos preparamos desde el miércoles de ceniza. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.